El programa iba normal, hasta que Chumel Torres tomó el teléfono, y llamó a una de las figuras de las que más ha hablado en el pulso de la república, el presidente Enrique Peña Nieto. Y el presidente le contestó. La cosa resultó sorprendente pues el todavía primer mandatario habló por teléfono con Chumel, tratando de disimular una sonrisa. Chumel le preguntó qué estaba pasando, que ya te vas, no fuiste a la carne asada, y se armó la plática. El informe, el grito, hay que preparar mudanza, esto ya está por terminar, ya no tengo tiempo Chumel, ¿no? Esto sigue, ¿no? Seguimos nosotros, no me va a dejar así. Sí, Enrique Epn, ya se acabó Chumel, entiéndelo, ya Chumel, ¿hice algo? ¿Fui yo? Dime Epn, no lo hagas más difícil, tuvimos altas, bajas, de todo, pero, acéptalo, estamos en la recta final. Ya nos quedan menos de dos meses Chumel, Enrique, ¿qué le va a pasar al pulso? Empezamos el pulso juntos, Epn, no sé Chumel, ya te pondrás de acuerdo con quienes vienen Chumel. Le contestó que les cae gordo, que andan en la cuarta transformación y nadie le habla, que lo va a extrañar. Epn, yo también, ahí me voy enterando de lo que vas haciendo. El caso es que el youtuber hasta le puso una canción desde el otro lado de la línea y comenzó a llorar. Epn, me da mucho gusto saludarte, no me tienes que decir milord, ya, síguele y que te vaya muy bien, mira, te mando un abrazo muy fuerte y un corazoncito, bueno, lo voy a hacer bien porque luego no. Digan que no lo sé hacer, adiós. Terminó diciendo que ya no aceptaría más llamadas, apóstrofe ni Ciro, ni nadie, adiós. El programa completo fue transmitido por redes sociales y fue titulado el pulso más épico. Aquí lo puedes ver, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!